Cree en la Trinidad Alaba a la Trinidad Adora a la Trinidad que es Dios Y con poder Cree en la Trinidad Alaba a la Trinidad Adora a la Trinidad que es Dios Con mucho amor Y te llaman Para su servicio Cree en la Trinidad Cree en la Trinidad Alaba a la Trinidad Adora a la Trinidad que es Dios Y con poder Cree en la Trinidad Cree en la Trinidad Alaba a la Trinidad Adora a la Trinidad que es Dios Con mucho amor Y te llaman Para su servicio Cree en la Trinidad Cree en la Trinidad